Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y usted? ¿Qué tal su día? Gracias a Dios. Todo bien. Ya. Por acá dispuesto a seguir aprendiendo de ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Mercy. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues yo digo que bien, nada más que voy a abrir la cámara en unos cinco minutos. Perfecto. Perfecto. Cabal, los cinco minutos que esperamos a que todos se conecten. Vaya. Excelente, gracias. Tatiana, Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Lee. ¿Muy bien? ¿Y usted? Bien, bien. Gracias a Dios. José Aristides, ¿andamos de paseo? Buenas noches. Buenas noches, Marleny. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Por aquí con el rebrote COVID. De verdad. Sí, hay varios enfermos, pero ahí vamos. Sí, mire que eso al final, la única forma de definirlo es con la prueba, pero al final creo que nos ha afectado. Son súper similar a los, o sea, ahorita es súper similar, ¿verdad? Porque es fiebre, dolor de cabeza y la garganta. No tradicen más. Sí, hay que cuidarnos. Hay que seguirnos cuidando. Y la verdad es que sí. Se termina de escenar y enciendo mi cámara. ¿Mande? Se termina de escenar y enciendo mi cámara. Excelente, feliz provecho. Gracias. Roxana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Se me fue Roxana. Marmin, ¿cómo está? También se nos fue. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Marmin, Rudy, Mulatto, Gaitán. Él. ¿Cómo está, Marmin? Sí. Bien, esperamos los minutitos para iniciar. Gracias a Dios, muy bien, Marmin. Bien, para todos ustedes que sé que son bien aplicados, ¿cuál fue la tarea de anoche? Sí. ¿Cómo? ¿Cintia? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál? Ahorita no recuerdo ya. No me estén asustando. Beatriz, buenas noches. ¿Cuál fue la tarea que dejamos ayer? ¿Cuál fue la tarea? ¿Cuál fue la tarea? ¿Cuál fue la tarea que dejamos ayer? No está. Carla, buenas noches. ¿Cuál tarea dejamos ayer? Buenas noches. No, no dejo tareas. Ustedes siempre me mienten y dicen que no todavía. Vi el video hace cinco minutos, vi el video de ayer para recordar la tarea y así iniciar la clase hoy. ¿Cuál fue la tarea? De verdad. Ahí está. Ah, no, no lo he publicado todavía. Hemos tenido unos inconvenientes por ahí, pero ahí lo van a ver y se van a acordar de que sí les había dejado una tarea. Bien, ya casi iniciamos. Un minutito más y arrancamos. Un minutito más y arrancamos. Gracias. 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 Buenas noches a cada uno de ustedes. Un placer estar nuevamente por acá compartiendo aprendizajes de ustedes hacia mi persona y de mi persona, espero yo, hacia ustedes, ¿verdad? Para. Excelente, excelente, José Aristides. Entonces, vamos a arrancar con lo que tenemos para esta noche y pues arrancando con lo que tenemos ya programado. Debemos recordar en lo que nos habíamos quedado el día de ayer y el día de ayer nos quedamos en el calzado. ¿Cuál era la diferencia entre el calzado para correr, maratones y el calzado normal, verdad? Y hablábamos el día de ayer de los blogs, qué tan funcionales son o no lo son actualmente. Y decíamos que en su virtud, usted y yo deberíamos utilizar blog en su virtud. Lo ideal sería tener una página web o tener un administrador de todas las redes. En marketing digital vimos el Constant Contact que decíamos que era de lo mejor que había en administración. Pero hoy les voy a mostrar uno mejor que este. Uno mejor bajo criterios o estándares generales, ¿verdad? Pero dijimos, ¿cómo vamos a determinar cuál es el mejor o no? Según el uso que usted y yo le vamos a dar. Entonces, una vez que elija un tema, investiga palabras claves. Palabras claves, por ejemplo, el cuernoba. Palabras claves, como ejemplo, calzado de charol. Palabras claves, como ejemplo, calzado para dama, calzado para caballeros. Sandalias, etcétera. Y buscamos las palabras claves que son las que me van a permitir a mí llegar a un público objetivo específico. Las palabras claves no las podemos dejar a un lado. No podemos decir, ah, me salto las palabras claves. De todas formas, no son relevantes. Esto es el centro de toda nuestra, nuestro trabajo, nuestro inbound marketing, nuestra investigación. La investigación es el centro de todo, porque de ello va a depender cómo usted y yo estemos redactando. Lo dijimos en el caso del marketing tradicional, que para que la marca quede en la mente del consumidor mínimo, se debe repetir ocho veces. Entonces, si esto es así, en el inbound marketing, necesitamos estar haciendo esa repetición. Y lo vamos a ir viendo en lo largo de este día. También decimos que hay que optimizar las publicaciones de blog. No significa incorporar tantas palabras claves como puedas, sino que vamos a remarcar palabras específicas. Por ejemplo, hay una especialización que se conoce como el marketing político. Y el marketing político es muy interesante. Hago aclaración previa a continuar con esto. No me voy a meter en política. Voy a hablar marketing político. Sí, el marketing político es muy interesante, porque el marketing político es el que les va dando la pauta a los políticos de qué es lo que está funcionando y por qué líneas se deben ir. Se dice en la historia del marketing político de El Salvador, que es bien poco, pero asumamos que existe. Se dice en la historia del país que un expresidente perdió la campaña presidencial porque mandó demasiados mensajes. Demasiados mensajes. Al mandar demasiados mensajes, la gente no sabía cuál de los mensajes escuchar. Diferente al presidente, a presidentes posteriores, que mandaron un mensaje único, donde aún veamos la virtud de la presidencia actual. La N era de nuevo Cuscatlán. Pero la N también era del nombre del partido. Pero la N también tenía el asocio con el nombre del presidente. Si usted observa, fue una letra, ahí no fue ni palabra. Ahí fue una letra clave. Y se remarcó a tal grado que llegó al posicionamiento de los salvadoreños. Insisto, no me estoy metiendo en política, solamente estoy analizando cómo funciona el marketing político en este caso. Ahora vámonos al marketing tradicional. Ya lo dijimos acá, creo, y lo dijimos también en marketing. Cuando salió el anuncio de HSBC, Hong Kong Shanghai Banking Corporation. Cuando sale este anuncio, nos lo remarcaron tanto que el banco estuvo, creería yo creo, si no mal recuerdo, menos de dos años estuvo en el país. Pero nos quedó tan marcado que todos recordamos el anuncio. Todos recordamos quizá qué es lo que ellos nos estaban diciendo. ¿Por qué? Porque obviamente la palabra clave la lograron explotar al máximo. Por eso dice que no es necesario que tengamos tantas palabras. Sino que, por ejemplo, nuestro calzado es el calzado de cuerno de Nova. Nada más. Cuerno de Nova. El cuerno de Nova es esto. El cuerno de Nova es lo otro. El cuerno de Nova acá. El cuerno de Nova es el cuerno de Nova. El cuerno de Nova es el cuerno de Nova. Y solamente vamos hablando de Nova. Punto. Esa es la palabra clave. Explotémosla. Saquémosle, si es posible, un acróstico, se llama. Corríganme si me he equivocado. Que la N significa, la O significa, la V significa, la A significa. Si es posible, sacamos esto. ¿Por qué? Porque estamos remarcando la palabra clave que se va a utilizar. Entonces, usa una palabra clave por cada publicación. Fíjese la recomendación que nos da. Una palabra clave por cada publicación. Las palabras clave más largas, basadas en preguntas, centran tu publicación en los objetivos específicos de la audiencia. Si usted está sacando la publicación del cuerno de Nova, ejemplo, usted, esa es su palabra clave. Ahora, ¿qué pregunta se daría? ¿Cuál es la diferencia entre el cuero de Nova y el cuero tradicional? ¿Cuál es la diferencia entre el cuero Nova y el calzado de Charol? ¿Cuál es la diferencia? Y estamos remarcando otra vez el cuero de Nova. ¿Por qué? Porque obviamente estamos buscando que nuestra clientela nos compre este producto. Si estamos vendiendo el calzado de todos los demás estilos, pero como hoy, en diciembre, el lanzamiento va a ser cuero de Nova. No va a haber otro calzado en nuestra empresa porque es la tendencia del mercado, porque es la moda, porque es todo lo que usted quiera. Por lo tanto, nuestras preguntas van alineadas ahí. También debemos tener en cuenta, no intentemos solucionar todos los problemas de una sola vez. Los problemas se solucionan paso a paso. Así como la gaviota van hacia el horizonte y van, sí en manada, pero van aún con los relevos. Si usted se ha fijado, casi siempre las aves tienen la tendencia de volar en forma de V. ¿Por qué se vuela en forma de V? Porque se va relevando el que va al frente. Pasa hacia atrás, releva, pasa hacia atrás, releva, etc. Y esto permite que ellos lleguen a un desplazamiento más rápido, pero en conjunto. Lo mismo. Usted tiene un objetivo específico. Decía un mercadólogo, usted debe volar con la V de Victoria. Entonces, su objetivo específico está, habrá momentos que va a tener que cambiar estrategia y la estrategia A pasó a ser la última y la estrategia Z pasó a ser la primera. Y estamos intercambiando estrategias con el objetivo de llegar a más personas con el objetivo de que nuestra campaña publicitaria funcione de la mejor manera. No intentemos solucionarlo todo de una sola vez. No vamos a poder. Más que nos vamos a desgastar, nos vamos a frustrar y vamos a decir, es que no llegan los clientes. Es que no tiene éxito la campaña. La campaña tiene éxito. Lo que sucede es que queremos abarcar mucho. Otro dicho de las abuelitas, el que mucho abarca, poco aprieta. Sí, centrémonos en lo que vamos a hacer. No querramos hacer todo. Hagámoslo despacio. Otro dicho, bien y despacio. Es la forma de hacerlo. Se recuerdan de esa frase de los famosos pica piedra, ¿verdad? Bien y despacio. Otro dicho, decía un amigo, despacio porque precisa. Todo lo vamos a ir haciendo con procesos. No vamos a saltar el proceso y el niño está corriendo. No, tranquilos. El niño primero tiene que aprender a dar vuelta en la cama. Después de que da vuelta, tiene que aprender a gatear. Después de que está gateando, da pasitos. Después de los pasitos, camina. Después de caminar, corre. No querramos correr sin haber hecho los procesos porque nos vamos a ir a estrellar y vamos a tener que regresar desde cero con la desventaja que ya traemos pérdidas y no nos podemos dar el lujo de estar perdiendo. Si haces sesiones de lluvia de ideas, podrás elaborar listas de temas para crear artículos. Esto funciona muy bien cuando estamos hablando de empresas donde hay un equipo de trabajo y en el equipo de trabajo decimos, ok, ¿cuál va a ser la temática para esta Navidad? Si usted observa, en Navidad se pone de moda, hoy vamos a utilizar Navidad color azul, hoy la Navidad color dorado, la Navidad color rojo, la Navidad color etcétera. Y se va poniendo de moda el color de la Navidad a tal grado que los árboles salen todos azules. Y uno cuando tiene su árbolito de diferentes colores se siente así como que no está la moda, ¿verdad? Y ni modo, hay que ir a comprar aunque sea guías azules para que entonemos un poquito. Pero esto es tendencia de mercado y la tendencia de mercado es la que usted y yo vamos a seguir. Las bebidas carmonotadas, excelente, buen ejemplo. En Navidad es en el único momento que sale la azul, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la Navidad. Entonces, todos estos elementos son los que nos van llevando a que nosotros podamos crear una lista de temas específicos y en esta lista de temas que estamos creando con el equipo de trabajo lo consolidemos. Por favor, nunca, nunca, nunca ande sin un lapicero y sin un papel donde anotar. Miguel, eso del lapicero y del papel ya pasó de moda. Ok, entonces nunca ande sin su teléfono donde usted pueda anotar la idea que en este momento se le vino. Porque esa idea posiblemente va a tener un gran impacto. Los que no teníamos dispositivos porque no existían para aquel entonces, ya voy Samuel, los que no teníamos dispositivos para aquel entonces, teníamos a la par de nuestra cama de noche una libretita de apuntes y andábamos siempre en un lapicero. Idea que se nos ocurría, la anotábamos y decíamos esto me puede servir para esto, esto me puede servir para lo otro. Un emprendedor siempre está viendo oportunidades donde los demás están viendo fracasos. Samuel. No solo comentar sobre eso, ¿verdad? Que, bueno, antes sí era necesario andar un pedazo de papel y un lápiz o un lapicero, pero ahora yo creo que ya tenemos tecnología y en el mismo teléfono hay donde escribir las famosas notes, ¿verdad? O las notas. Entonces, a mí me ha servido muchísimo eso de que tengo siempre las... cuando salgo y despejo la mente porque a veces uno necesita despejar la mente, se me viene una idea, la anoto para que no se me olvide. Entonces, en la... en la note del teléfono, en la famosa blog de notas o... bueno, yo tengo Samsung, uso Samsung, la Samsung Notes, ahí voy anotando las cosas que se me vienen a la mente y ya cuando quiero refrescar, ahí reviso. excelente, gracias Samuel por el ejemplo. Marleni. Fíjense que sí, son muy útiles, pero de vez en cuando apuntemos porque yo incluso pagué una de esas apps como ocho meses y cuando cambié dispositivo no me guardo nada. Entonces, no sabía si era lo que no me había guardado o por todos los meses que había pagado. Así que, no juega en contra de la tecnología también, ¿verdad? Sí, gracias. Por eso decíamos, creo, acá en una de las sesiones, tengámoslo impreso, tengámoslo en la nube, tengámoslo en todos los medios. No, yo les, yo les recomendaría, disculpe, yo les recomendaría una aplicación que se llama Telegram. Telegram, hay esa ventaja de que uno puede guardar el chat, puede, puede escribirse un chat uno mismo, un mensaje guardado y ahí también, este, quedan, usted lo abre desde, desde la, computadora también o, es igual que WhatsApp, lo único que tiene todavía más ventajas, así que, igual por cualquier cosa y les queda el dato que con Telegram pueden hacer todos, todos esos movimientos y el mensaje no se pierde, queda guardado. Muy cierto. Excelente, gracias. Ahí estamos aprendiendo las bondades de la tecnología. Gracias, gracias. Entonces, tu corazón es la oferta y tus publicaciones son las arterias. Decíamos el día de ayer, lo más fácil es vender a través de emociones, a través de impulsos. Entonces, el corazón dice que es nuestra oferta y que todas las publicaciones son las arterias. Queremos llegar a más personas, pongámosle mente y corazón decían también las abuelitas en lo que estamos haciendo. Y el de estar la oferta ahí centrada, tal cual, imagínese el corazón, cuántas arterias va a tener, arteria de WhatsApp Business, arteria de Facebook, arteria de Instagram, Telegram, TikTok, etcétera. ¿Sí? Todas esas son las arterias, pero el corazón es la oferta que usted está lanzando en ese momento. Para elegir un título, piense en cómo procesamos la información en línea. Antes de leer un artículo, ¿qué es lo primero que leemos? El título. Si el título nos llamó la atención, seguimos leyendo el artículo. Si el título no nos llamó la atención, aunque tenga colores y se vea llamativo, no lo vamos a leer. El título hace la diferencia, es el elemento que atrae, es el elemento que dice, aquí estoy, seguime leyendo. Prueba de ello, cuando hemos comprado libros, algunos hemos comprado el libro por la portada y por el título. Nos vamos a la contraportada y cuando vemos de qué se trata el libro, decimos, ah, está bonito. Si nos permiten abrirlo, vemos el índice y decimos, este libro si me lo llevo y lo leo. Pero, si no es atractivo el título, no vamos a lograr nada. Comience, por favor, con un título provisional. ¿El título va a quedar de una sola forma ya fijo? No, tranquilo, el título puede ser provisional. Ejemplo de esto, el tema son las redes sociales. El título provisional, las mejores redes sociales para publicar videos en directo. Las mejores redes sociales para publicar videos en directo. Ese es el título que se le ha asignado. Pero posiblemente en el momento que estemos en la lluvia de ideas, en el momento que lo estemos trabajando, nos vamos a dar cuenta de que el título como que no le hace mucho honor a lo que queremos hablar. Si es así, debemos irnos a reescribir el título. ¿Se puede reescribir? ¿Se puede rehacer? Sí, se puede. Y se debe hacer. Ya corregimos el error de gramática. Y se puede hacer. Cuando llegamos a esto, tenemos este ejemplo en este momento. Dice, incluya la palabra específica en el título. Ejemplo de la palabra específica, cómo hacer una página web en html. Deje bien claro, por favor, el valor de su publicación. El valor no específicamente un valor monetario, sino que el valor de su publicación, es decir, qué es lo que me va a dar la publicación, qué es lo que me va a permitir la publicación, hasta dónde voy a llegar con mi publicación y todas las bondades que esto me permite. ¿Han escuchado ustedes de esta empresa? No sé si lo logramos ver. ¿Quién de ustedes trabaja con ellos? ¿Ya se fijó esto? Un mensaje emergente. Ya le vamos a dar el nombre correcto, pero en este momento dejémoslo ahí como un mensaje emergente. Y es un robot el que nos está hablando ahí. La página se llama Hootspot. Hootspot es una página que hace lo siguiente. En esta página usted lleva cuatro elementos. Primero, algo completamente desconocido. ¿Qué nos va a permitir? Tener un tráfico en nuestra página web. Segundo, convierte a los posibles clientes en clientes. Tercero, conecta rápidamente. Cuando ya conectó rápidamente, nos lleva a tener a un prospecto más concreto. Y el prospecto más concreto debe ser educado sobre el producto o servicio que estamos ofreciendo. Recopila comentarios de la clientela, lo que hablábamos en un momento de los formularios para obtener una base de datos más específica y llega a ser un cliente. Y cuando ya es un cliente, ofrece un servicio excepcional. En marketing digital decíamos la famosa frase que se puso de moda, la E al cuadrado, la experiencia excepcional. Esta frase se puso muy de moda por la década de los 2000, inicio de los 2000, donde estamos ofreciendo, como dice PutSpot, estamos ofreciendo un servicio inigualable, un servicio que la gente va a salir maravillada y enamorada de él, interactúa con los promotores y en el caso del promotor aumenta las ventas y las recomendaciones. Esto es lo que nos ofrece en pocas palabras PutSpot, pero PutSpot es mucho más que eso. Aclaración también, ¿le dan alguna comisión a inglés corporativo por promocionarlas? No, sino que lo que buscamos es herramientas que son muy amigables para nosotros y por lo tanto básicas para poder utilizarlas. Insisto, si usted utiliza una página más avanzada, perfecto. Entonces, en Hootspot, ¿qué podemos crear? Ejemplo de esto, podemos crear una página web. Dijimos el día de ayer, como mínimo debemos tener un blog, como ideal debemos tener una página web. Esto nos lleva al siguiente elemento, que es el título específico, específica, perdón, que leerás cómo crear una infografía. Hootspot me permite también en la línea ver información hasta de cómo voy creando infografías. ¿Para qué sirve una infografía? ¿Cuál es la ventaja de utilizar las infografías? Si debo o no debo utilizarlas, en qué momento es aplicable el uso de la infografía y para qué generación van las infografías. Por acá está todo, no voy a dar todo el recorrido de Hootspot por tiempo, pero solamente doy una vista panorámica. Hootspot tiene precios, vamos a esperar a que cargue por ahí, va en precios del estándar, vale 45 dólares al mes, el Pro vale 800 al mes y el Enterprise vale 3,600. Pero acá me dice los contactos que voy a tener, me está hablando de grupos, me está hablando de automatización de formularios, automatización de correo, formularios, marketing por correo, páginas de destino, lo que hablábamos, las landing page, chat directo, asistencia técnica por correo electrónico y pagos obviamente en Estados Unidos, ¿verdad? Lo estamos pagando de manera en moneda, perdón, americana y así sucesivamente dependiendo del que usted y yo buscamos, nos aparece. Si usted observa, otra vez me apareció, llamémosle así, una ventana emergente, ya vamos a ver qué significa todo esto. Se recuerdan, no sé si ustedes tienen hijos pequeños y vieron la película de Ralph, el demoledor. Sí, sí. Ok. Se recuerdan que tenían que recaudar una X cantidad de monedas, de dinero y todo lo demás y se fueron a buscar a los que tenían los anuncios y los anuncios eran en un momento de la historia esto de los anuncios los que utilizamos tecnología abajo del año 2000 recordaremos que usted no podía abrir una página web sin que le apareciera un anuncio. después dimos gracias que a alguien se le ocurrió bloquear las ventanas emergentes. Después agradecimos todos estos elementos y hoy podemos disfrutar de una navegación un poquito más sana porque no estamos bloqueando a cada momento los anuncios que nos aparecían y hago la aclaración en esto. Obvio nosotros estábamos acostumbrados a darle clic en la X en los anuncios o en las ventanas emergentes darle clic en la X significaba que usted estaba aceptando había otro espacio donde no tenía una X roja que usted debía cerrar el anuncio eso en qué tiene que ver que cuando usted entra a la página web de su negocio de su empresa usted debería tener todos estos anuncios todas estas ventanas emergentes para que logre tener un contacto rápido con usted y esto permita tener una mejor una mejor negociación y una atención más rápida entonces principios para elegir el título perfecto primero el título ideal no supera los 60 caracteres el título ideal no debe superar los 60 caracteres ¿por qué? porque si supera esa cantidad ya no se entiende como un título sino que ya llega el momento de entenderse como un enunciado ya llega el momento de entenderse como un párrafo etcétera por eso se dice con 60 caracteres estamos bien los títulos más compartidos en twitter tienen entre 8 y 12 palabras fíjese bien tienen entre 8 y 12 palabras ¿por qué tienen tan poquitas palabras? volvemos a lo que estoy mencionando necesitamos que estos títulos sean leídos flash decíamos la generación alfa del año 2000 en adelante busca títulos de segundos donde yo vi me llamó la atención sigo leyendo o no no hagamos títulos tan complejos los que más me gusta reciben en facebook tienen entre 12 y 14 palabras fíjese qué importante es esto porque está comprobado ya estadísticamente que los que han obtenido más like son los títulos de 12 a 14 palabras y usted a veces quiere hacer toda una letanilla en el título Miguel pero es que antes habían títulos largos de hecho hubo un título que se ganó el premio y tenía 72 palabras eso era antes en la actualidad la generación como dijo Marleni ya no estamos leyendo como leíamos antes hoy solo ver el texto ya nos dio cansancio visual solo ver el texto y ya no llegamos a profundizar tanto nos hemos quedado hoy a que leemos fíjese leemos encabezados o títulos más no leemos las noticias ejemplo de esto que sucedió ahora en la carretera comalapa no me asusten que no vieron noticias alguien que haya leído el título una rastra da vuelta en la carretera comalapa era una rastra que llevaba por lo menos el título si usted me dice es que no tengo tiempo de ver noticias le cuento si estamos en el área de marketing necesitamos estar un poquito al tanto de todo el acontecer me sorprendió que el día de ayer hablaba una persona conmigo y me dice Miguel ya se dio cuenta que un país quiere pagar toda la deuda que tiene el salvador y que la va a pagar y no la va a cobrar qué significaría eso económicamente hablando no leí la noticia me sentí culpable y le dije voy a dar mi respuesta desde el punto económico más no puedo dar mi respuesta desde el punto si es cierta o falsa la noticia y empecé a dar toda la teoría económica gracias gracias Samuel así dicen tengo todavía que investigarlo por ahí pero qué significa para el país significa un desarrollo increíble porque significa que va a tener la plata suficiente para hacer proyección social para hacer desarrollo de país eso significa en resumen económico entonces me interesa sí porque si yo soy emprendedor significa que esto va a permitir que el salvador crezca en su producto interno bruto y el poder adquisitivo de las personas crezca también porque significa que las tasas de intereses de los bancos van a volver a bajar la tasa de interés de los bancos antes del 2008 era de un 6-7% hoy la tasa de interés de los bancos es del 11 y en las cajas de crédito llega hasta el 25% no sé si me estoy dando a entender significa que el país tendría una variación económica en positivo para los que nos dedicamos a los negocios éxito completo ¿por qué? porque va a haber mayor solvencia de las personas para poder adquirir productos o servicios por eso es importante que estemos pendiente de lo que está sucediendo en nuestro medio leamos los títulos y para ello lo tenemos Hootspot describe que el desempeño de los títulos que terminan con una aclaración entre corchetes es de un 38% mejor solo el hecho de ponerle corchetes hará esa diferencia según la estadística de Hootspot si con ponerle corchetes haciendo una aclaración al final tiene el potencial de un 38% de éxito entonces a partir de ahora se los ubico mercadológicamente hablando ¿sabe usted qué significan los tres puntos o los puntos suspensivos? Continuará Continuará eso significa gracias Marlene en el ámbito de redacción en el ámbito de lenguaje y literatura en mercadeo los tres puntos suspensivos significa queda a su imaginación estamos haciendo toda una campaña de expectación tres puntos suspensivos ¿qué va a pasar? si funciona el Continuará y es correcto Marlene pero en mercadeo lo aplicamos más en el punto de ¿y qué viene después? ¿y con qué sorpresa van a salir? entonces utilizar los tres puntos suspensivos tendrá un éxito de un 38% no está comprobado no hay una estadística pero Hootspot nos dice que sí está comprobado que el uso de conchetes nos lleva a un 38% de éxito haz pruebas para ver cómo se verá tu título en una página de búsqueda ejemplo de ello que es el Inbound Marketing publicado ¿a dónde? en Hootspot y ahí nos aparece Inbound Marketing que es origen metodología filosofía etcétera bueno si usted observa al tener contratado un administrador de red un administrador de correos un administrador de todo lo que ya describimos que es Hootspot nos está garantizando un posicionamiento dentro de la lista de búsqueda de Google ¿es correcto utilizarlo? si sería lo ideal insisto pueden haber otros y quizás mejores si el título es largo pon la palabra clave al inicio si el título es muy muy largo por favor hagamos esto volvemos al calzado Nova calzado Nova va a ir al inicio porque quizás el título lo hemos puesto muy amplio entonces ponemos cuero Nova no calzado sino cuero Nova y aquí viene el otro elemento los Boots para Facebook es bueno utilizarlos y decíamos en una de las sesiones anteriores los Boots utilizados en las redes sociales son recomendados si toda vez que sean humanizados toda vez que no se escuche como cuando se está leyendo un audiolibro que el audiolibro se escucha la voz así bien robotizada si el título es largo pon la palabra clave al principio que son los Boots como usarlos y por qué bien robotizado que se escuche o que se lea no se escucharía en este caso que se lea el texto muy amigable como que usted y yo estamos hablando como que usted y yo estamos en una plática estrecha aplicar un formato a la publicación escribe una introducción mencionaré algo como docente alguna vez usted hizo una introducción que decía el presente trabajo o la presente investigación o hemos investigado alguna vez hizo una introducción así los que le hicimos así le cuento no se hace lo que hicimos aún una carta donde estábamos haciendo una petición la presente es tampoco se hace esto es adicional este es el plus que siempre doy agregado nada que ver con marketing voy con redacción cuando usted haga una introducción jamás lo inicie así inícelo con algo interesante algo interesante vámonos a lo macro y después nos vamos a lo micro ejemplo vamos a hablar en este momento de la importancia de los huertos caseros a nivel mundial se ha dado una crisis alimentaria la crisis alimentaria está provocando que muchas personas no tengan el alimento en el salvador tenemos un país que su clima se adapta muy bien para poder tener huertos en nuestras casas y poder crear hortalizas la 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 no sé si me di a entender cuando yo inicio en lo macro algunos les vi la cara así como wow y llegué a lo micro esto es una introducción algo que me llame la atención y que me dé el deseo de seguir leyendo si hubiera sido un artículo yo creo que muchos de ustedes hubieran seguido leyendo qué pasaba después y cómo logro hacer el huerto casero si hay una semilla específica si hay una tierra específica si lo voy a hacer hidropónico o cómo lo voy a hacer y ya nos empieza a llamar la atención nos despierta la emoción de continuar con la lectura que sea atractiva creo que fue atractiva verdad que capte la atención del lector creo que capte la atención de usted que tenga sentido de humor si es apropiado obviamente tampoco le voy a meter un chiste solamente como dijo Miguel que te hubiera sentido del humor y pongámosle un chiste ahí de los chiclín tampoco o sea vamos a ponerlo si es necesario vamos a utilizar el dicho de la abuelita si es necesario pero tampoco hacer mucho uso de él que demuestre empatía dígame si no demostré empatía con la crisis alimentaria cuánto cuestan en este momento los limones ya bajaron de precio pero en diciembre se ponen por las nubes cuánto cuesta el tomate en diciembre y si nosotros tuviéramos nuestro huerto tuviéramos nuestra tomatera solo vamos a salir al patio agarramos el tomate hacemos el chirimol y vamos Marleni pero mire eso es cierto porque por ejemplo creo que todos hemos visto en Facebook los cinco minutos de ideas uno no sabe si la tierra es fértil o no pero uno se echa los cinco minutos viendo el montón de ideas que uno a la larga sabe que de diez una nada más es real pero uno las mira y esos son muy atractivos porque uno termina viéndolo porque se cumplen hasta las diez ideas pues casi que uno las va contando si gracias por el ejemplo entonces que incluye un dato interesante o estadístico y eso es lo que hace los cinco minutos de ideas nos incluye casi siempre un dato interesante que nos cautivó un dato estadístico que igual nos cautiva nos atrae por lo tanto cuando hagamos una introducción hagámoslo en la vía despertando el interés describe el propósito del artículo y explica cómo se abordarán los problemas las primeras líneas del artículo te invitan a seguir leyendo ejemplo de este cuál de los diez tipos de emprendedores eres tú utilízalo a tu favor los signos de interrogación los signos de exclamación no fueron puestos por casualidad a veces no leemos con la con los signos que están a veces leemos cuál de los diez tipos de emprendedores eres tú utilízalo a tu favor y lo leemos en plano pero nuestro cerebro no lo lee en plano nuestro cerebro sí lo lee con signos nuestro cerebro lo lee cuál de los diez tipos de emprendedores eres tú utilízalo a tu favor nuestro cerebro se va imaginando porque tiene ese poder de la imaginación lo mismo si es atractivo las personas seguirán leyendo si no es atractivo tus lectores extraen el valor del texto de su publicación usted y yo sabemos que de doscientas páginas que tiene un libro nos llamaron la atención X cantidad el diez el veinte por ciento de las doscientas páginas y lo demás decimos es más de lo mismo ya es un refrito ya sabían que iba a terminar el libro lo mismo sucede en algunas publicaciones encontramos menciona la palabra clave varias veces en el cuerpo y en el encabezado del artículo los veinticinco mejores plugins de WordPress para profesionales del marketing y acá está WordPress acá está plugin de WordPress y así lo va citando nuevamente porque volvemos al principio para que quede en la mente del consumidor se debe mencionar un mínimo de ocho veces son principios básicos modificables todo es modificable pero los principios por eso se les conoce de esa manera usa el formato los elementos visuales y el espacio en blanco para hacer tu artículo más atractivo observe el espacio en blanco que tenemos acá observe los elementos que tenemos en esta publicación esos espacios en blanco por ejemplo cuando usted copia el texto de una página web y lo pega en Word usted ve que hay espacios mayores entre párrafos es correcto porque fue un diseño para página web no un diseño para documento de impresión esos espacios en blanco están dando un mensaje también cuando no hay una saturación lo vimos cuando hicimos la creación del logo que yo le expresaba y le decía no lo sature tanto veo muy saturado acá veo esto y en ese momento es donde vamos a ir evaluando la saturación del texto también que estamos haciendo o de la publicación no procuremos no hacerlo los subtítulos organizan y separan el artículo en secciones que le dicen a google y al lector de qué se trata cinco pasos para preparar la instalación de wordpress si ya le dijo cinco pasos usted sabe que va a haber uno dos tres cuatro cinco pero si yo le digo pasos para preparar la instalación de wordpress uno se queda así cuando dice paso será uno o serán mil pasos pero ya cuando nos dijeron cinco delimitamos ejemplo del libro los siete hábitos de las personas altamente eficientes cuando nos dijeron siete sabemos siete pasos y leímos el primero leímos el segundo ya estamos en el sexto y decimos solo me falta un paso porque ya lo decía el mismo título el texto en negrita resalta los puntos claves lo hemos estado expresando en estos días anteriores resaltemos los puntos claves resaltemos las palabras que necesitamos reforzar incluye elementos visuales y multimedia para dividir el texto prueba de este anuncio si usted observa que es el call to action o el CTA todo lo que siempre has querido saber y nos va explicando sobre el call to action ya vamos a ver qué es eso nos pone el título nos pone un elemento visual y en la siguiente vamos a ver un elemento multimedia vemos el título vemos el subtítulo y vemos multimedia en algunas páginas lo que hacen es que todo lo que la persona está hablando en el video se encuentra plasmado en texto y simplemente hicieron una transliteración de lo que esta persona estaba hablando entonces siempre que podamos pongamos un contenido multimedia el contenido multimedia es lo que llega a atraer a las personas y aquí es donde se puso de moda el factor de los tiktok promocionar ofertas en tu blog o en la página web para aumentar la generación de clientes potenciales usa el blog para promocionar estratégicamente las ofertas atrae prospectos y ofrece los contenidos relacionados con el tema que les interesa y luego ofrece les ayuda ya cuando los tienen la página decíamos ayer ya cuando los tenemos en el blog le estamos ofreciendo ayuda usted quiere lograr esto aquí le tenemos los cinco pasos para lograr el éxito y vamos proporcionando la ayuda que ellos necesitan se recomienda insertar un CTA o el call to action después de los primeros párrafos que es eso del call to action si usted observa acá dice descargar acá dice descargar después de cada párrafo usted va creando un botón que llame la atención así se conoce el término el call to action incluye un CTA al final de la publicación decíamos el día de antier creo si no estoy mal expresamos si usted se inscribe le damos gratis un manual prueba de ello acá está mira toda la información aquí hay un call to action acá tenemos el libro gratuito que nos llevó a todo esto botones que llaman la atención para que compremos añade un CTA emergente que aparezca al avanzar por la página se fijó lo que nos hizo Hootspot Hootspot nos aventó el primero cambié de página nos aventó otro y él nos estaba aventando botones emergentes porque aquí estoy aquí véame en este momento solo deme clic y yo le contesto sus preguntas y posiblemente todo está automatizado pero nos da la opción de contestarnos todas las preguntas habidas y por haber hacemos el comercial y después todas las preguntas que usted desee hacerme o comentarios permítame un minutito solamente me ubico en la fecha de este día y aquí estamos Samuel presente gracias Katherine Marisol presente gracias Marmín Rudy gracias Tatiana Michelle presente gracias Stephanie Larisa presente gracias Carla Elizabeth presente gracias Rosa Elizabeth presente gracias Jennifer Pamela presente gracias Kenia ok Merci Presente Gracias Helen Tatiana Presente Gracias Alexandra Presente Liz Gracias José Aristides Presente Licenciada Gracias Cintia Beatriz Presente Gracias Marmín Noel Marmín Noel Juan Jerónimo Presente Gracias Talia Beatriz Presente Licenciada Gracias Blanca Marleni 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 Elías Héctor Enrique Presente Gracias Roxana Elizabeth Presente Gracias ¿Alguien no le pasé asistencia? Ok Todos estamos Comentarios Preguntas Blanca Marleni Se quedó sin asistencia No estaba No mentira Ya le puse asistencia No No Presente Que me sacó Esta cosa Ok Gracias Blanca Marleni Ok Preguntas O comentarios Samuel No Bueno Más que todo Comentario Creo que En esta clase He aprendido Más todavía Generalmente Bueno Yo no trabajo Todavía con blogs O con O con este tipo De cosas Sino de que Lo que hacemos Con mi compañero Es de que Él hace como Unos tipos Carruseles En Instagram Y Con eso Ponemos Cierta información Igual en Facebook Y para que Las personas Que Vayan Leyendo Como Como se llama Solo vayan Como se llama Esto Pasando la imagen ¿Verdad? La imagen Imagen Pero igual Esto Sirve Bastante Lo que nos Proponía el doctor A veces Era solo Poner una imagen Y después El montón De texto En Facebook ¿Verdad? O sea Pero Eso ya sabemos De que De que Bueno Yo soy así Me identifico Más con Con esta generación Que yo cuando Veo mucha letra Me intriga Pero a menos Que El encabezado Sea algo Llamativo Entonces El texto El texto De encabezado Y el Y el subtexto También Lo que Sigue más Más adelante Que yo siento Que ahí como Que me Me despiertan Bastante la atención Pero como Le digo O sea Al final Resumiendo Todo Leek Es una clase Donde he aprendido Mucho La verdad Eso es nada más Gracias Me alegra Poder servirles Otro comentario O pregunta Quejas Reclamos Dígame Quizás como para Todas las Redes sociales O El recurso Que se utilice De forma digital Siempre es bueno Tener el Copy Para Para cada uno Siempre segmentando Porque es muy Diferente el Copy Que se utiliza Para Facebook Como que Que se utiliza Para Instagram O para Un blog Ya que Ahí se ve El A quien Va dirigido Y todo eso Sí Gracias Ahí En los elementos A tomar Gracias Cintia Muy amable Alguien más Que nos Comente Otra herramienta Aparte De la que Usted nos Ha mostrado Ahora En la cual No sé El costo Sea menor O haya Por ejemplo Una prueba Gratis Déjenme Averiguarle Porque Hace Ratos Nosotros Utilizamos La que Mencioné En un Momento La Web Faisai Que era Cree su Página Web En cinco Pasos Web Faisai Ajá Era la que Utilizamos Antes Me animé Hoy a hacer Una página Web De laboratorio Así que Estoy Trabajando En ello Si me queda Excelente Nos la muestra Mañana Es el reto Bien Sería esa Y yo le averiguo Carla Si hay otras Que tengan un costo Menor Y que lleve En estos Líneamente De hecho El HubSpot Nos da La Versión Gratuita Y La estuve Medio Ojeando Porque Vuelvo a decirlo Por el tiempo Del curso No nos da Para decir Paso número uno Como lo hicimos Con Facebook Con Facebook Si nos dio El tiempo Acá Si ya revisaron Todo el material Ya vieron Que cada uno De los materiales Tienen más De 60 70 Diapositivas Y aquí voy Haciendo un Extracto De esto Entonces No nos da El tiempo Para explicarlo Paso a paso Pero Voy a Comprometerme A buscarles Información De diferentes Páginas Y ver Cómo lo vamos Complementando Gracias Para servirle Bien Para su servidor Un placer Cada noche Estar con ustedes Lo dije Cuando hicimos Marketing digital Después uno Queda extrañando Verles por acá Y reunirnos Pero También es un principio Dentro de Liderazgo Dice Don Maxwell Desarrollen Los líderes Que están Alredón De usted Traducido Damos Herramientas Aprendemos Herramientas Y dejamos Que cada uno De nosotros Nos desarrollemos Y volemos Así es que Un placer Estar con ustedes Una noche Más Feliz noche Descansen Nos vemos mañana Dios mediante Buenas noches Buenas noches Gracias Buenas noches 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 Gracias.